Próxima semana ya nos toca nuestro paseo de Smoky Mountains en Tennessee Vamos a acampar dos noches, vamos a estar una semana en la zona Y queremos que nos acompañen en este video a ver un poquito el equipo que vamos a llevar Esto es TicoFam, nos encanta acampar, nos encanta senderear en Costa Rica Conocer todo lo que son rincones, fincas, cuanta cosa hay donde ir a caminar en la naturaleza o ir a acampar Pues síganos en este video y en este canal que es para ustedes, para que conozcan y compartirlos un poquito nuestras experiencias en TicoFam Pues como les decía, vamos a ir dos noches a acampar, la primera noche en Smoky Mountains Vamos a estar en un lugar que se llama, le dicen Front Country Básicamente es donde se acampa ya con lugares designados, hay baños y una serie de servicios Este lugar se llama Abrams Creek, hay como 10 zonas de acampar que vamos a estar viendo en otro video para enseñarles un poquito como reservar Y la segunda noche Josué y yo vamos a caminar unos cuantos kilómetros dentro del bosque A Backcountry ya, a un sitio que se llama el sitio 17 o Site 17 Que así le designan el lugar donde acampar en esa zona Larry y Emma se van a quedar en Abrams Creek, mientras nosotros una noche, como les digo, vamos a ir a acampar ahí Entonces este video, pues es para los que les gusta conocer un poquito de equipo Les gusta también hacerse una idea de que tienen que llevar cuando van en familia Porque ese sí es un reto importante, de verdad somos cuatro, tenemos que llevar todo el equipo para los cuatro para acampar Y pues todo se cuadriplica, cuadruplica, bueno, se tiene que multiplicar el equipo Y pues asignar también a cada uno lo que va a llevar en sus mochilas Ese es el primer punto que quería tocar porque si es un reto viajar en avión con mochilas Y para ir a acampar, definitivamente llevar el equipo de Costa Rica a Estados Unidos No es lo mismo pues que llevar su maleta con su ropa sabiendo que va a llegar a un hotel Y sabiendo que va a tener su carro de alquiler o como su medio de transporte ahí designado Y no preocuparse por equipo de acampar Nosotros tenemos que tomar eso en cuenta Y otro factor que les presenta un reto definitivamente es que las aerolíneas No todo el equipo lo permiten llevar en su mochila Y no todas las mochilas pueden entrar dentro de la cabina del avión Como todos ustedes deben saber Hay ciertas dimensiones y pesos que pueden ser puestos en la cabina del avión Mientras que el otro equipaje tiene que ir dentro del avión o chequearse Entonces eso representa un reto a la hora de planear estos viajes Y ya más o menos hemos aprendido un poquito de las experiencias Pues que tenemos que llevar Bueno, entonces esta es la mochila que yo voy a llevar Es la Minimalist versión 2 de Six Moon Designs Pesa aproximadamente 35 onzas En un video que vamos a hacer después del pasado tenesí Les voy a mostrar un poquito más las características Estén pendientes de ese video si les interesa ¿Qué es la idea de esta mochila un poquito más pequeña? Pues poder llevarle el avión ¿Por qué? Porque llevamos el equipo Aquí llevamos la tienda de campaña Llevamos todo el equipo para acampar La pereza es que si uno fuera a chequear la maleta No hay seguridad de que la aerolínea la pierda O se atrase la maleta Y pues se pasearon en el paseo de uno Porque no llega el avión a la maleta a tiempo Y con equipo pues no caro ¿verdad? Y un equipo que uno ha ido más o menos acumulando Y comprando durante el tiempo Para hacer el equipo óptimo para nuestra familia Antes de mostrarles lo que tenemos en la mochila Voy a pesarla Porque ya tenemos todo empacado lo que vamos a llevar A ver, les voy a explicar un poquito Cuál es la lógica de la que llevamos acá Y voy a pesarla 17 libras en esta mochila Esto tiene el compartimento aquí En la solapa, como se llame En la cubierta Esto tiene esta Este zipper Aquí lo que llevo es el kit de emergencia Aquí tenemos curitas, vendas Aquí tengo lo que son ibuprofeno Tengo una crema antibiótica Por si caso alguna herida Y algunas pastillas para dolor de estómago Y cuestiones así básicas Esta mochila tiene una apertura aquí De como un driveback ¿verdad? Que uno lo dobla Queda más o menos sellado No es contra agua Pero sí es impermeable No es contra agua Porque le faltan las tape ¿verdad? Para pues sellar todo lo que son las aperturas Pero de todas formas Llevamos una capa de lluvia Para cubrir la mochila Esta es una jacket de North Face Que se compacta bastante bien Muy muy liviana Que la temperatura En Tennessee En Smoky Mountains Ronda más o menos 21 grados, centígrados Durante el día Va a estar fresco Y en las noches puede llegar hasta 17 o un poquito menos Entonces va a estar fresco No va a estar muy frío Entonces también Ahí estábamos midiendo Que no llevar tanta ropa de frío Como hemos llevado otros paseos Aquí lo que llevo es El filtro de agua De la marca Sawyer Y esta es una bolsa Para llenar el agua La marca Knock Acá se van a llenar En alguna fuente de agua Lo conecta acá Y filtrar el agua Es importante filtrar el agua En esas zonas Donde vamos a visitar Porque no hay agua potable En Abrams Creek Si hay donde Su pit de agua No es potable igual Pero Si hay tuberías Pero donde vamos a acampar Josué y yo No hay No hay suministro de agua Esta es la bolsa De material Este se llama Tainima Y también se le conoce Como Cuban Fiber Esta es una Fibra De las más fuertes Que hay En el mercado Fue Pues Fabricada Para Veleros Para las velas De los veleros Y pues La industria El backpacking Está usando Esto para hacer Mochilas Hacer Tiendas de campaña Y es Hiper liviano Por ejemplo Esta bolsita Ya les digo Cuanto pesa Esto pesa Una onza Esta Luego Este es Una Jacket cortaviento De la marca North Face Está Aquí Enfacado Con Un burrito Es super liviano También Este es Un cubo Con la Ropa Que voy a usar El resto De días Del paseo Esta es Una Ollita De titanio Aquí Llevo Un platito De Marca City Summit Llevo Un paño De microfibra Esta Luz De camping Pequeñita Para Tiene La campaña De Josué Mía Esta Si es Mi ropa Del camping De Backcountry También Es una Bolsa De Pues Una noche Camping Entonces Aquí voy Con La ropa Para dormir Un poco Más caliente Llevo Una camiseta Un par de medias Y unos calzoncillos Es una mochila Osprey Es colapsable Super liviana Esto se abre Acá Y Sale de la mochila Les voy a estar mostrando Es bastante liviana Como les digo Y la idea de tener Esa mochila Es bastante práctica Porque Para no andar Paseando Con la mochila Donde vamos a ir En los otros días Que no vamos De camping Este es excelente Para llevar Que se yo Algunos suéteres El agua Pues Algo que Uno quiere Cargar Es bastante cómodo Y la ventaja Es eso Que se colapsa En este cubito Este es Mi sleeping bag Thermarest Este es El Mew Air Este es Al tamaño Regular Perdón El largo Mide De ancho De 25 Pulgadas Entonces Es bastante cómodo Para mi Y ya lo tengo Hace años Estoy muy contento Con esto Estuvimos super bien Este es el kit De cocina Que llevamos Igual Este va a funcionar Para el campamento Cuando estemos todos juntos Y cuando José y yo Vayamos a Acampar Aquí llevamos Unas Cucharas Unos Sporks Y unas cucharas Colapsables Para el Mew José Estas son Son teciles De cocina Y una base Para la cocinita Y aquí está El quemador De gas De la cocina Con un paño De microfibra Para limpiar Por cierto Para los que han tenido Paciencia Seguir este video Y los que puedan Llegar hasta el final Durante el video Vamos a estar Avisándoles Del regalo De dos ítems Que sabemos Que les va a gustar Entonces sigan El transcurso del video Y en algún momento Vamos a estar Diciéndoles Cómo se ganan Esos ítems Entonces Gracias por la paciencia Esto es Un kit Lo que se llama El Diddy Bag Aquí anda Una palita Para hacer el huequito Cuando uno Tiene que ir Al baño En el sendero O sea Algunas cosas Para limpieza Personal El Sleeping Bag Lo metí En esta bolsa De compresión De C2 Summit Este es mi Sleeping Bag Thermable De la marca Paria Outdoors Esta es la Almohadita Que tenemos De la marca Thermarest Se las voy a mostrar Un poquito más En detalle Pero esta es una salvada Para los que nos gusta Dormir bien Nos gusta la almohadita Que teníamos Cuando éramos pequeñitos Esta es parecida Ahí está Básicamente Lo que llevamos Dentro de la mochila Y por último De fuera de la mochila Llevamos esto Que me gusta mucho La opción Que da esta mochila De tener Esta bolsa Aquí al lado Es una bolsa Más alta Como ven Al lado Que la que corresponde Al otro lado Entonces aquí Usted puede poner Botellas más largas O la tienda de campaña Esta La que vamos a llevar José y yo Al Backcountry Es la Marmot Tungsten Ultralight Ahí les voy a estar Dejando un poquito Las especificaciones Está en esta bolsa De compresión De 8 litros No la voy a abrir Porque ya la tengo Bastante Bien empacada Pero esta es un poco Más liviana Que la otra tienda Que vamos a llevar Que se los voy a mostrar Es la Sea to Summit Esa es la Meteor 2 Esa va a quedar Con Larry y Emma En Adams Creek Cuando están acampando Ahí ya se van a quedar En esa tienda Entonces un tanto Más pesada Pero Algunos gramos Que la comparación De esa Entonces Para aprovechar Que vamos a ir caminando Escojo la más Liviana Esta es la Redwing 36 de Kelty Y José Lo que va a compartir Conmigo por ahora Es las varillas De la tienda Entonces Y algún otro Implemento Que vamos a llevar Más o menos Está pesando 13 libras Un peso Bastante adecuado Para Para la Está bien Y De nuevo Aquí lo que llevo Es Lo que llevo Es la ropa Para todo el paseo Excepto zapatos Extra Que vamos a empacarlos En una maleta grande Y Con la idea De simplemente Sacar la ropa Que no se va a poner Cuando vamos a Backcountry Y dejar la mochila Tal y cual Necesita Para no cargar Mucho peso Al resto del paseo En el camping Que vamos a hacer Entonces A mi lo que me ha gustado Mucho de esta mochila Se los voy a mostrar Es la forma En que se puede meter Cierta clase De implementos Como estas varillas Que se deslizan A lo largo De esta Bolsa Hasta la bolsa De agua De tal forma Que Quedan las Varillas Ahí bien cubiertas En esta Llevo una Jacket Para el frío En esta Es el Sipping bag Perdón Sipping pad La colchoneta Que lleva José Como no esperamos Que haga Mucho frío Pero pienso Que es bastante Buena Es adecuada Para el Acampamento Que vamos a hacer Ahora les voy a mostrar Lo que lleva José Dentro De su mochila Perdón En esta bolsa Que está afuera Lleva una luz Y todavía tiene Espacio suficiente Para lo que necesite Llevar Adicional Esta es una Suéter de fleece De marca Northface Para el Una Jacket de lluvia Marca Colombia Otro platito De estos Colapsables De City Summit Una copita Una copita Más pequeña Seguidamente Es el Sleeping bag Que José Lleva Esta es la Marca Outer Vitals Y Estos Cubos Donde Lleva la ropa Que va a usar En el Acampamento Esta sería La ropa Que va a llevar Al Backcountry Y esta es la ropa Que usa En el resto Del paseo Y una Almohada Marca Trichology Básicamente Eso es lo que Lleva Josué Y por último En esto De las mochilas De las que Tenemos aquí Empacados Esto es lo que Va a llevar Emma Esta es una Mochila 32 litros De la marca Northface Ya llevamos Bastantes años Deteniéndoles Bastante cómoda Emma lo que Comparte con Larry Es las varillas De la tienda City Summit Que la tengo acá Y ella también Lleva su propio Sleeping bag Ella lleva Una Kelty Y no me crean Si la cósmica Ahí les voy a poner El nombre Aquí lleva su ropa Y no lleva tanto Pues Diferencia De ropa Salvo que Más mudadas Ahora Nada más Para terminar Gracias por la paciencia Les voy a decir Que estamos regalando Para dos personas Que quieren participar Están estos Sleeping bag Cubren Pues hasta Más o menos 10 grados centígrados Como para nuestro Clima en Costa Rica Es excelente Y entonces Dos de ustedes Se van a ganar Estos Sleeping bag Son bastante Compresionables Y Voy a abrirlo Para que lo vean Se abren Como para hacer Una colcha Igual Y La verdad es que Para los Clima en estos Está perfecto Ok Que tienen que hacer Para ganarse Estos Sleeping bags Muy fácil Tienen que estar Suscrito al canal Tienen que darle Like a este video Y compartir Uno de los videos Que les haya gustado De nuestro canal En Facebook Y taggearnos En el Post Que hagan De Facebook Nos pueden encontrar En Facebook Como TicoFam Y entonces Nos taggean Y Vamos a estar Revisando Quienes Compartieron Los videos Y Entre los Que lo hayan Hecho Vamos a estar Regalando Estos Sleeping bags A finales O principios De octubre Entonces Para que estén Muy pendientes De otro post En Facebook O Instagram Que también Nos pueden buscar Como TicoFam Para ver Quien se ganó Uno de estos Sleeping bags Y aquí tenemos El resto de cosas Que vamos a estar Llevando En la maleta Que vamos a estar Chequeando La idea es dejar Algún espacio Para alguna cosa Que compremos En Tennessee Pero van a ver Que son cosas Un poco más grandes Más incómodas De cargar Tanto pesadas Que casi todo Se va a quedar En el campamento Principal Y Pueden ver por acá Les voy a mostrar Básicamente aquí Lo que tenemos Bueno aquí Esta es una carpa Para agradecernos De la lluvia Si llueve en el lugar Y para acampar En el sitio De Que vamos a estar Acampando Y en Adams Creek Hay una mesa De picnic Entonces vamos a tratar De cubrirla Con Lo que es Esta carpa Ok Esta es una silla La silla que voy a llevar Yo a Acampar Es de la marca Tricology Llevamos Estas comidas Aquí dentro Las comidas Mountain House Lo que hice Fue Abrir Algunas De las bolsas Y meterlas En bolsas Ziploc Porque Simplemente Dejo Un par De bolsas Del producto Y Cuando ya Necesite Pues vamos A comer Simplemente Vierto Lo que es El contenido De la De la bolsa Ziploc En la bolsa Especial Y nada más Lo cocinamos En esa bolsa Y ya Entonces Eso ahorra Mucho Mucho espacio Aquí hay como Unas 5 comidas De la marca Mountain House Junto con Otros Otras Comidas Y cuestiones Como frijoles Molidos Muy rico Bueno También vamos a estar Comprando Comida En el supermercado Para completar La comida De las Dos noches Tres días Que vamos a estar Acampando Estos son Los binoculares Aquí Llevamos Lo que son Los cracking poles Que vamos a usar Para caminar Y también Para sostener La carpa Y un trípode Que está Aquí Bien empacado Esta olla Que se va a quedar En el acampamento Principal Junto con Otra olla Que llevo aquí Adentro Básicamente Aquí Adentro No lo voy a abrir Pero aquí Hay otra Cocinita de gas O quemador Junto con Otros implementos De cocina Que como digo Se van a quedar Ahí Esta es De la marca MSR La olla Esto trae Todo un equipo Con platos Y todo Pero se hace Muy pesado Yo solo estoy Usando Solo estoy Usando La olla En esta bolsa Lo que llevamos Es cafés De Starbucks Tessas de paquetito Y otras bebidas Con una tabla De picar Y lo vamos A estar Usando También Para la comida Este es Un Bultito Que José Va a estar Llevando A las Caminatas Llevamos Lo que son Más medicinas También Protector Contradichos Repelente Algunas cuerdas Para guindar La La lona O por cualquier Necesidad Cobertor O esta bolsa Para guardar La mochila En caso De que Me digan Que no puedo Meter la mochila En el avión Que eso es lo que A mi me estresa Un poco Creo que así Va a funcionar Y poder llevarlo Dentro del avión Pero si fuera el caso Como plan B Llevo esto Que es perfectamente Para transportar Como una maleta Chequeada Aquí también Vamos a llevar Unos zapatos Extra Para no llevarlos En el maletín En el backpack Y básicamente Eso es lo que Que llevamos En esta maleta Va a quedar Espacio suficiente Por si acaso Necesitamos Traer algo vuelta O igual Poner cosas Que llevamos En la mochila Echarlas aquí Y chequearlos En la aerolínea Cuando venimos De vuelta Bueno gente Hemos llegado Al final De este video Ojalá les haya gustado Quería compartir Esto El equipo Que vamos a ayudar De estas dos noches A Smoking Mountains Y a la visita Al área Teneci Estamos muy emocionados Ojalá que nos sigan En los videos Que vamos a estar posteando De esa visita De esa experiencia También queremos Hacer un video De la logística Para preservar Y algunos tips De viaje A esta zona Tan bonita De Estados Unidos Que más Recuerden Participar De la rifa De los dos Y se les comentaba Un poquito De que tienen que hacer Para ganárselos Pues en fin Esperamos que les haya gustado Este video Que haya sido De alguna utilidad Dele like Al video Eso ayuda Montones Al canal Suscríbase A TicoFam Y pues nos vemos En los próximos videos Y gracias De verdad Por apoyarnos Dios los bendiga Chao No 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 Gracias.